No ha sido fácil olvidar y resignarme a perder Otro dolor por un amor, la villana no contaba Que de mí ella se adueñaba y se robó mi corazón Era mejor con la verdad, solo me ilusionaste ella Fui tu juguete y nada más ¿Qué necesidad tenías que arruinarme así mi vida? ¿Con qué afán? ¿En dónde estás? Todo lo divino, tantos besos y dulzuras Los bellos momentos los echaste a la basura Sueños inconclusos, sentimientos confundidos Hoy aquí en mi pecho solo hay un triste vacío Quisiera que fuera un sueño Me despierto y tú no estás Era mejor con la verdad, solo me ilusionaste ella Fui tu juguete y nada más ¿Qué necesidad tenías de arruinarme así mi vida? ¿Con qué afán? ¿En dónde estás? Un pasatiempo y nada más Caricias falsas sin amar Y sin querer me acostumbré Tú lo disfrutabas mientras yo me enamoraba Y hoy te vas así nomás Todo lo divino, tantos besos y dulzuras Los bellos momentos los echaste a la basura Sueños inconclusos, sentimientos confundidos Hoy aquí en mi pecho solo hay un triste vacío Quisiera que fuera un sueño Me despierto y tú no estás Me despierto y tú no estás Me despierto y tú no estás